¡A bailar! Estamos bailando, ¿eh? Estamos calentando Yo sé que algún día esto se grabará Me ha dado un tirón, para, 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 siéntate Unos estiramientos Hola, hola Silvia Abril Hola Toni Acosta ¿Qué haces aquí? Pues metida en un grupo Ah, espera, que voy a subir y bajar el brazo, que eso queda muy bien ¿Es un grupo en el que me has metido a mí también? Sí, ¿te gusta? Ha estado bien que suene la música ahora Oye, pero mueve el brazo, que si no Ramón se vuelve loco, ¡vámonos! Tendremos una coreo al final, ¿eh? Yo no sé cuántos minutos va a durar esto, pero yo voy a acabar muy cansada Bueno, estamos en la C, esto es la primera vez que pasa que vamos a hacer un grupo multitudinario Sí, cabe muchísima gente Por eso lo hemos tenido que hacer en Telegram Exacto, Telegram Yo anoche lo llamaba Traveler Telegram sin tener, fíjate cómo son las palabras, Telegram sin tener nada que ver con la tele Y Gram sin tener que ver con la cocaína Aunque parece que vayamos un poquito puestas, ¿verdad? Venga, sigamos bailando Sí, de abril se nos va a acabar la música Sí, y la energía A ver, el programa lo estamos diseñando hoy Sí Hoy lo vamos a diseñar Entonces, ¿qué necesitamos lo primero, primero? Pues unos conejillos de Indra que están ahí aquí, aplaudid Más, más Oye, os voy a decir una cosa, estoy alegremente levantando los brazos sin saber si me he depilado A ver Sí, te has depilado A ver, necesitamos una cabecera Sí, yo creo que sí, ante todo, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos aquellos que nos escuchan por Poscas No lo sabe decir Este es uno de los palos que queremos tocar Sí Silvia hablando en inglés Poscas Podcast Poscas Pots Pots En que es catalán Pots Y cats Que es puedes, gatos Eso, tú lo puedes escuchar cuando quieras Y reírte con nosotras Oye, pues vamos a la caza de la cabecera Hemos pedido que nos hagan la cabecera en nuestro grupo multitudinario Que podemos llegar a ser, ¿cuánto Silvia? 200.000 Es verdad esto, podemos llegar a ser una comunidad de 200.000 personas Yo creo que empezamos hoy, que no se sabe qué día del mes ni de qué año Podemos decir, ¿podemos decir qué frío este invierno? ¿Cómo qué calor está haciendo este verano? Porque no sabemos nunca nadie cuándo lo va a escuchar Hoy somos 102 Y podemos acabar siendo 102.000 ¡Bien! En Telegram, os lo descargaráis Se llama el grupo Os lo he dicho, perdona, os lo descargaráis Se llama el grupo radio Yo tendré problemas en inglés, pero tú los tienes en español No, yo estoy nerviosa Está muy bien confesado Bueno, ya nos iremos rejalando Oye, ¿qué te parece si escuchamos las posibles cabeceras, Ramón? ¿Lo tienes? Aquí empieza el grupo Enlaser Un programa divergente con Silvia Abril y Tony Acosta Esta es la cabecera número uno, que es realmente una mierda Vamos a la... A ver, nosotros estamos aquí de subidón Y ese señor divergente Si tuvieras una voz como yo que sé A mí esto no me cuadra ni con otra voz Nada, fuera, descartada Fuera Vamos a la segunda Aquí empieza el grupo Enlaser Un programa sin pies ni cabeza Con Silvia Abril y Tony Acosta Este como me señalan que está aquí hoy Jesús ha dicho Vamos a decir que estás aquí A pesar de no tener una voz que es la bomba El tono ya es un poco más festivo, ¿no te parece? Pero, ¿sabes qué parecía? Que iba a hacer una rima Si lo vuelves a poner A ver Era como una rima Pero Tony Acosta no va con cabeza Entonces no... Mira, fíjate, es una rima ¿No lo pones otra vez? Aquí empieza el grupo Enlaser Un programa sin pies ni cabeza Con Silvia Abril y Tony Acosta Sería, ¿no? O sea, es como si es una rima va bien Pero si no es una rima... No nos ha gustado Bueno, pues le ponemos un interrogante al dos No No Venga Qué dura es como jurado, ¿eh? No te quiero ver en Got Talent Vamos a la número tres Aquí empieza el grupo En hacer un programa Con Silvia Abril y Tony Acosta ¡A mí me ha encantado! Claro Es que además es tan pequeñita Y el programa empieza de pequeñita Es que ahí, ahí, ahí van a lo que más duele, ¿eh? Que somos madres las dos La maternidad Claro Bueno, de este tema hablaremos Tan sobrevalorada A ver, si me voy de mi casa un ratico Para hacer un programa contigo Pasármelo bien y me meten a un niño, coño Dejadme vivir Sentimiento de culpa Te lo voy a recordar ¿Que le ponemos interrogante o...? ¿Nos cargamos a la niña también? No ¿Sobre diez estamos puntuando? Sí Un ocho Venga, un ocho Que tiene una mala rima Vamos con la cuarta cabecera Aquí empieza el grupo En la SER Un programa, bueno Un estudio sociológico Con Silvia Abril y Tony Acosta A ver Una cosa Ella está aquí también Porque se ha leído Ah, tú has dicho ella Yo no sabría si era una chica o un chico Fíjate, ¿es cisgénero eso? ¿Qué es? ¿Es una persona cisgénera esa o qué? Cisgénera no, cisgénero Yo creo que es una chica Sí, ¿qué creéis? ¿Que es chica o chico? Chica Chica Entonces el problema lo tengo yo, ¿no? Venga, no sé, discernir Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, pero lo veo un poco serio Es que creo que nuestro tono es otra cosa, ¿no? Bueno, si lo encontramos Oye, pues vamos a la quinta, ¿no? Venga Aquí empieza el grupo En la SER Un programa en el que no podrás parar de reír Con Silvia Abril y Tony Acosta Esta tiene que aprender a leer Tiene frenillo Tiene frenillo y tiene minoría de edad también, ¿no? Un poquito No, pero está mona, está mona Sí, está mona Pero también no está en el tono No, no ¿Tú no tienes ningún defecto en el habla? Yo ¿No has tenido nunca frenillo? Hombre, no, pero yo soy canaria Ah, claro, eso ya es un gran defecto ¿Es una hora de retraso o no? Tengo ahí unos deseos que cuando sale canaria es muy gracioso Yo tengo un chiste ¿Puedo contarlo? ¿Es un chiste canario? Es que ya te contaré He estado haciendo durante el verano Un programa que requería una exigencia muy alta De chistes malos Y me han quedado un montón ¿Es malo el chiste que vas a contar? Es malo, pero va sobre canarias Dice A ver, a ver, estoy en el veterinario Señor, ¿qué come un canario? ¿Qué come un canario? Dice, pues nada Pues lo mismo que nosotros Y dice Mec, error Come lo mismo que nosotros Pero una hora más tarde Guau, Silvia Adri Y además, lo peor de todo Hay que bailar mucho ahora, eh Venga Pues vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Porque Cada vez que hagas un chiste malo Hay que bailar Para digerirlo, ¿no? Para que bailes rápido Bueno, vamos Seguimos con Seguimos con la cabecera Os recordamos Son las 7 Para todos los que nos escucháis Por podcast Son las horas que tú quieras Son las 7 en Hong Kong Esto cambia mucho en la radio Son las horas que tú Mírate el reloj O sea, mira el móvil Son las, mira el móvil y lo ves Porque fíjate que reloj Ya casi nadie lleva No Yo suelo llevar Hoy no lo he traído Ya Para no ponerme nerviosa Ya estamos con la empatía Déjalo No pasa nada Si dices que no utiliza reloj Oye, pues vamos a ver Vamos a escuchar el número 6 Sí Cabecera número 6 Aquí empieza el Grupo en la SER Un programa que se puede leer en tu móvil Con Silvia Abril Y Tony Acosta Este ya mal Porque no se puede leer este programa Este tiene un fallo gordo de palabras ¿Sabes qué sentido? Como que Ángels Barça lo sacola en el estudio Creo que la gente piensa Que vamos a hacer ese rollo de programita de la SER Claro Oye, pero sin faltar Que la SER se hace en grandes programas Sí, pero no Y ahora se van a empezar a hacer grandes pascas No, me refiero a que la gente se ha puesto seria Y a lo mejor no entendían que íbamos a hacer humor Pero bueno, igual podemos pedir que nos envíen nuevamente Escuchando ahora el tono de programa Vale, vamos a ver Oye, pero no descartemos Vamos a la siguiente Que es la número 7, ¿no? 7, venga Aquí empieza el grupo en la SER Un programa muy loco Con Silvia Abril y Tonya Costa Esta sale de hacer mucho el amor, ¿no? A ver, que me ha gustado Pero si es un poco erótica Esta es un programa Ya, pero eso depende de a qué hora lo escuches Claro, sí Si te pones el podcast de noche ¿Te has hecho radio a esas horas? Que la gente se pone a hablar así O sea, a partir de las 12 que empiezan Buenas noches, estamos aquí en... No, pero este va más allá, ¿eh? Este no es ni siquiera por la noche Esto va a una línea erótica y potente, ¿no? Directamente Directamente Bueno, pues ¿interesa o no? No, a mí me ha gustado el de la niña Pues vamos al siguiente porque queda alguno más, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí Es, 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 dame aquí Claro que sí, vamos a escuchar el siguiente Bienvenidos al grupo Un programa con Tonya Costa y Silvia Abril Y un montón de colgados del Telegram En la cadena SER Esta lo ha grabado Esta está descojonada Perdona Lo ha grabado encima de la plataforma vibratoria aquella Que ya nadie utiliza ¿No? Esta estaba en el gimnasio Y ella está como a punto de darle un ataque de risa ¿No? Yo creo que estaba haciendo de por de Esta, el grupo, el nuevo programa ¿No? Un poquito Eso es una anciana Ella está divertida Se dice, pues, con Tonya Costa Entonces que te da la risa Y no acabas de hablar Luego no es tan gracioso Y es un desastre Eso Tampoco nos ha gustado Estamos muy exigentes, ¿no? Es que me ha gustado de la niña Es que veo yo el percal y digo A ver, tampoco nos podemos chiflar Mira el público que ha venido, ¿eh? Si nos ponemos muy exigencia Igual nos pegamos una leche ¿Tú crees? Sí Y dejamos de ser el grupo Para pasar a ser el grupillo Bueno, vamos a ver Escuchamos el siguiente Venga, vamos a escuchar La siguiente propuesta de cabecera Aquí empieza el grupo En la SER Un programa de tarados Con la psicoterapeuta Sibia Abril Y Tonya Costa Él es canario ¿Eres canario? Tiene ahí una cosa canaria Un delay, ¿no? Él ha grabado la cabecera Ya cuando el programa se ha hecho Porque es mi amiga Y es la La marida del director Pero la marida, ¿eh? Hay que aprender a reírnos De nosotros mismos Por supuesto O sea que tú ríete de ti Y yo también me voy a reír de ti Exactamente Y de ti pobre que te rías O sea de mí Quiero decir De ti no me puedo reír Ya me reiré Venga Podcast Este qué, tampoco, ¿no? Es difícil que a mí me saquen La voz de la niña de la cabeza ¿Qué hacemos? Lo preguntamos al público Venga, lo preguntamos al público ¿Quieres coger el micro? Esto me encanta Rompemos el hielo Pero te tienes que Claro Desenchúfate los cascos ¿Qué ibas a decir? Te tienes que desnudar Digo, oye Es el programa piloto ¿Sabes? Es el primero Es el primer Sí, exacto Venga, vete con el público No, Ramón Esto también me ha encantado Siempre decirlo Ramón, conéctame Tienes tipo de azafata, ¿eh? Tengo tipo No, tú sabes que me hubiese gustado Hacer a mí ¿Qué? Siempre, siempre Tengo una fantasía El tiempo Entra El anticiclón Eso me hubiese gustado muchísimo Para los que nos oyen en podcast Estoy haciendo una chorrada Aquí en medio Venga ¿Cuál es tu favorito? Uy, ella mira para otro lado Sí, porque es mi fan Por favor, a mí no Esta chica me acompaña a mí Pero es que llevas esa diadema Y llevo una diadema azul Hola No sé por qué se lo pongo Porque no está funcionando esto Ah, sí, Ramón dice que está funcionando Sí, sí, yo te escucho Yo te escucho, Toni ¿Cómo te llamas? Laura Laura Laura, ¿cuál es tu favorito? El de la niña El de la niña como yo El de la niña Bueno, tenemos ¿A cuántas personas pregunto, Silvia? No, muchas sé Porque tenemos muy poco tiempo de programa Ah, no muchas Por cierto, no sé ni cómo vamos Por aquí ¿Cómo te llamas? Miguel ¿Cómo? Miguel Ah, muy bien, Miguel 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 No sé si lo ha dicho en catalán O sea, ha hecho como un... No, no, pero yo lo sé repetir Y punto En lo que lo haya dicho da igual Da igual Miguel 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 ¿Cuál te ha gustado más? Yo creo que el erótico Fíjate Claro, ¿ves? Mira, voy a hacer este Esto sí es un estudio sociológico Porque voy a preguntar a otra chica Un voto para la niña Vale Un voto para el erótico Me da mucha ilusión que me acerco y ya se ríen O sea, solo acercándome Mira, mira Ríen, ¿eh? Mira, ya se ríen ya A ver Pero que no estoy haciendo nada Ahora, aléjate Acércate ¿Cómo te llamas? Mariló ¿Y cuál te ha gustado más? A mí la ancianita ¿Ah? La ancianita es la que le entraba como la risa Ah, bueno, pues uno para la ancianita Esa voz trémula Silvia, ¿a ti cuál te ha gustado más? A mí, la verdad, a ninguno Ya va me exigente Bueno, también es un temazo si seguimos haciendo, ¿no? Claro Sí, para el programa dos temas más Claro, es que claro Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo te llamas? Marc Voy arriesgando, mira Mira, ya le toco Yo no veo nada Ya estás en la oscuridad, Toni Estoy en la oscuridad Estás en el lado oscuro ¿Qué estás haciendo? Que no te veo ¿Cómo te llamas? Marc Marc ¿Cuál es tu favorito? El que tenía tono festivo El tono festivo Es muy difícil decidir Porque cada uno me ha dicho uno Claro O sea, así no hay quien vote Es lo que tiene la democracia Que cada uno dice Mira lo que está pasando Igual tenemos que volver a votar O igual ya habríamos votado Cuando la gente escuche el podcast A ver Bueno, he preguntado A ver Oye, gracias por vuestra participación Yo no he entendido mucho esto Bueno Está claro que no tenemos cabecera Tenemos que decidir tú y yo y punto Sí, tenemos la de la niña Que de momento parece que es ser La que más nos ha gustado Porque le ha gustado uno del público A ti y a mí Por tanto son tres votos A cero Y podemos utilizar la de la niña ¿Te parece si empezamos el programa con eso? Sí, de momento sí Pero no queda cerrado el tema No, no, no Es provisional Como tú y yo Sí Venga Pues empezamos el programa No sé cuántos minutos llevamos Igual llevamos diez minutos de programa Yo creo que sería la hora de empezar ¿Ah, que no hemos empezado? No, todavía no Ah, vale, pues venga, va Todo esto era basura Aquí empieza el grupo En hacer un programa Con Silvia Abril Y Tony Agosta Oye, pues vamos a ver ¿Qué te parece si vamos al grupo? Deberíamos ir al grupo Que lo tenemos aquí Tenemos aquí el grupo Aquí podéis ir escribiendo Que nosotros no vamos a leer nada Todo lo le... ¿Te imaginas? Esto es real, ¿eh? Nosotras estamos metidas en este grupo Sí Hemos cogido vídeos, fotos También hemos recibido muchos vídeos Cutres Grabaciones motivacionales también Frases motivacionales De todo tipo A nosotros lo que sí nos gustaría Es poner un audio Que es exactamente el audio Que no queremos recibir Venga, vamos a enseñarlo Lo estoy buscando Vamos a dejar que escuchéis un audio Desde que hemos dicho Que íbamos a empezar Yo no sé cuántos mensajes Han entrado Esto va a ser un taladro, ¿eh? Sí, mira, no lo encuentro Esto es real No lo encuentro No lo encuentras Tienes que encontrar otro chiste malo Uy, mira, no he silenciado el móvil Esto también es una cosa que puede pasar ¡Hala, mira! Yo voy a tener... ¡Hala, ponte tú una de esas! Anda, te han colgado Hombre Que los oyentes no lo están viendo Pero acaba de salir colgada en el grupo Una foto de Toni Que está muy, muy realmente muy fea En una portada de una revista Estás bien ahí, ¿eh? La madre de Dios Si es que no pareces ni tú Es que me... Eso me dicen en la puerta del cole ¿Verdad? Dicen, no pareces tú Mira, pero nos han envejecido también Oye, está la gente muy pesada con el FaceUp Sí Háztelo tú Pero a mí no me envejezcas O sea, yo me he envejecido Yo me he colgado vieja No, no me lo hagas tú Mira ¿A ti te duele que te cuelguen vieja? Sí A mí sí Te hace pupito, ¿no? Sí, o sea No, bien no estoy Bueno, no Es que, ¿quién está bien? O sea, os tenéis que meter en el grupo Y buscarme vieja Está bien, pues Geraldine Chaplin, ¿no? Porque ya está tan mayorcita Que cuando le hacen un FaceUp ¿Cómo se llama eso? ¿Has dicho? FaceUp Pues cuando le hacen FaceUp A Geraldine Chaplin La diferencia es tan mínima Sí ¿No? Que dices, bueno, pues no le puedes entrar mal a Geraldine Además es de las pocas actrices Que no se ha estirado Por tanto Ah, mira Un perro Pero no le ha hecho un FaceUp, ¿no? O sea, para que veáis que de verdad No estoy solo haciendo así Si no estoy bajando el grupo No, porque ellos lo ven en una pantalla Ah, lo estáis viendo ahí Están viendo, están viendo Me habéis visto vieja Y todos los que entran al grupo Yo pensé que, vale Pensé que era una cosa íntima No voy a encontrar No vas a encontrar la nota de voz No, voy a tener que pedir ayuda Podemos replicarla un poquito ¿Te acuerdas de lo que decía? Sí, era un señor contando un chiste muy malo Que intentaba contar un chiste peor que yo Igual ha venido aquí Era un... ¿Cómo? ¿Lo hemos pasado? Lo encontré La gente está pendiente Jorge C.C. Mira, vamos a escuchar Exactamente lo que no queremos que nos envíéis Queremos que toméis nota De verdad De este señor Contando este chiste Pues es que resulta que va un tío A comprar sal Y... Y le dice A la tendera O voy a ir a la tendera Está caminando, ¿eh? Atentos Tenía unos pechos voluptuosos Voluptuosos Muy grandes, muy hermosos tal El solito El chaval que va a comprar la... Que va a comprar la sal Pues empieza a poner ahí palote Y le dice Póngame señora usted Un... ¿A que me pasa un helicóptero? ¡Ojo! ¿Dónde carajo está que pasa un helicóptero? No, de sal gorda Sal gorda A él le encanta el chiste Y en estas que se agacha la... La... La tendera Porque de toda la vida La sal está en el suelo El chaval con el cazo sal Se agacha a echarle con el cazo sal Y le dice Oiga, señora Dice Que me la está usted poniendo gorda Dice No, no Dice O sea, la estoy poniendo menuda Dice Ahora pasa un camión Menuda de gorda me la está usted poniendo Y una moto Ah, no, pues... Pues al final creo que la sal era fina Al final la sal era fina No era gorda Páralo, páralo, páralo O sea ¿Vale? ¿Qué mierda es esto? O sea Este es el tipo de audio que no queremos escuchar O sea, le hace gracia su propio chiste Está en un sitio donde pasan helicópteros, motos y camiones Está en el desfile de las fuerzas armadas Este tipo trabaja en una autopista Sí O... ¿Y por qué nos manda esto a nuestro grupo? ¿Y por qué él se está caminando? Está caminando No se puede enviar una nota de voz No se puede grabar una nota de voz si estás haciendo deporte Está caminando Este el médico le ha dicho Usted camine rápido Y se ha ido a caminar y ha aprovechado para enviarnos una nota de voz No, negativo Esto no puede ser Esto no se puede producir Un tipo de chiste un poquito machista, ¿no? Sí Nada, pero muy poco, ¿no? Como teníamos las palabras nuevas que íbamos a aprender La tuya era sororidad Sí, sororidad ¿Con R? Sí Sororidad, ¿qué sabéis lo que significa? Yo sí ¿Qué significa? Ayuda y colaboración entre mujeres Claro Yo ahora, por ejemplo, no me puedo echar un amante Porque estoy como muy sororidadazada con las mujeres O sea, claro ¿Y qué tiene que ver? Pues la verdad que no lo sé Ah, vale No lo he pensado No te podrás echar un amante por otras razones Claro No, por... Te quedas sin trabajo, por ejemplo Eso no lo voy a pensar Mira, lo voy a poner en silencio porque están entrando Ella ha decidido, hemos decidido dejar el móvil Sí Porque estamos como pluriempleadas y por ver si entraban cosas Mira, es una de mis 18 hermanas que me dice Que vaya muy buen Silvia Silvia porque como somos tantas que hay que escribir directamente a quién le escribes en el chat de la familia Porque somos muchas Que vaya muy buen Pues que te vaya buena a ti El día o lo que tengas planificado hacer Me encanta Bueno Yo os quería hacer una pregunta que me tiene toda rayada Hace poco he tenido un percance con la muerte Ahora me voy a poner igual de repente Muy serio Pero es de risa esto Es de risa Es de la muerte pero de risa Venga, cuéntanoslo Bueno, de morirse de risa Sí Cuéntanos, Silvia ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? ¿Tú has visto alguna vez un muerto? No Pero ahora has hecho una serie en que asesinas Sí, pero son muertitas De mentira ellas Luego dicen corten y dicen ellas Ay, qué tal ha quedado O sea, y están muertas sangrando así Y cuando dicen corten y dicen Lo he hecho bien, Toni Lo he hecho bien Sí, son de mentira ¿Te imaginas que al acabar un entierro El muerto hiciera Pac, pac Bueno, ¿qué? ¿Qué tal lo he hecho? Te mueres, ¿no? El muerto diría Ya se han ido todos Tráeme algo Bueno, pues Me pasa que yo cuando voy a los entierros Que es un lugar así como un triste Triste para encontrarse Sí Nunca entro a la sala a ver a los muertos Yo jamás ¿Verdad? He ido a pocos entierros Ya Me da yuyu ¿No te gusta ir? No ¿No te gusta enfrentarte a...? Me estoy poniendo como hasta nerviosa Me está entrando mal cuerpo No, no me gusta Es verdad Bueno, pues yo el otro día Por accidente Me encontré con el muerto ¿Por accidente? Por accidente Porque lo mataste No, no, no Por accidente Porque sin querer Me metí en una especie de habitación Donde pensaba que todavía no se veía Yo fui muy rápidamente A saludar a una de las personas afectadas De la familia Y estoy abrazando al familiar Cuando por detrás de él Cuando te abrazan Estás obligado a meter en el hueco que queda Entre el cuerpo de la persona a la que abrazas Tú metes la cabeza O por la derecha O por la izquierda Porque si no le romperías la cabeza Le darías un golpe fuerte O te lo morrearías O te lo morrearías No, no Hay que cazar el espacio Justo en el momento que tal Gira un poquito Exacto Giras un poquito para abrazarte Y justo cuando me abrazo a la persona Mi cabeza sale por su derecha Y que me encuentro de cara Al muerto Que los cabrones Que lo habían puesto allí Lo habían levantado un poquito No es verdad Que me muera Ahora mismo Si no es verdad ¿Te dio susto? Que si me dio susto Pues que casi me muero ¿Y tú le conocías mucho? Sí Es que mira Yo os voy a contar una cosa Que esto es una anécdota real Yo creo estar bastante reconciliada Con la muerte Como que pienso Bueno, cuando llegue Llegará Has sido muy happy, Toni No, eres una persona happy Si tiene que llegar ahora Que llegue Que no se lo cree nadie No, no, no quiero Con lo feliz que estoy Yo no me quiero morir ahora Pero bueno Bueno Chen Que es Dios Chen No me lleves todavía Bueno Entonces Pilar Bardem Cuando hicimos una gira De esta teatro Sí Pero ella Habla mucho Mucho De los espíritus Y que llegan Y ella dice Que O sea A mí me volvió loca En una gira En Bilbao Que si tú ves a alguien Que está muerto Es porque se te ha aparecido Mira Y que lo que tienes que hacer Es decirle Hola ¿En qué puedo ayudarte? Y yo me acojoné tanto Que luego me iba a dormir A la habitación A mi habitación Y antes de entrar Sin mirar Si había alguien Sentado en la cama Y decía Hola Hola Hay alguien Yo te puedo ayudarte Pero mejor vete Así estuve en Bilbao Cinco semanas Porque Yo pensaba en todas las personas Que se me podían aparecer En tíos Digo Pero ¿Por qué? Y entonces tengo Pero tíos ¿Por qué? ¿Por qué has liquidado mucho tíos? No, tíos familiares Ah, tíos de familiares O sea, el marido de tías Yo me estás dando una fama Asesina a sueldo Bueno, pues nada Eso Quería saber cuánto de cerca Has estado de la muerte O sea, ¿nos tenemos que despedir De verdad ya? No, pero si faltan muchos Sí Deben quedar como Cinco minutos No, porque he consumido dos Ah, espera Que hay alguien Que quiera hacer una pregunta ¡Qué ilusión! Voy corriendo, voy O sea, fijaos que Toni Como es la que mejor cuerpo tiene Se ha adjudicado el papel De Azafata del programa He hecho unos Unos burpees Ojo que Toni hace unos burpees Antes de llegar A un tipo ¿Cómo te llamas? Buenas tardes Me llamo Alejandro Ha dicho buenas tardes Mira el consumidor Suponiendo que no estáis saliendo Lo curioso es que es por la mañana Pero bueno Oye, que nos la suda bastante Porque esto se escucha en láser Por post-cash Dinos En cuanto a experiencias así de la muerte Tengo la suerte Yo personalmente Trabajaré en un hospital Y digamos Que ahí no se muere nadie, ¿verdad? ¿Puedes venir tú a por el micro? Estoy como muy cerca Dale, dale Y bueno, la zona donde nosotros merendamos Es una zona de paso Donde a veces estás comiendo todo el bocata Y pasa el difunto Y tenemos dos anécdotas muy divertidas La primera es que en la morgue de este hospital que trabajo Cuyo nombre no diré Lo ha dicho Lo ha dicho en voz alta Vale De todas las cámaras que tenemos Hay dos que están anuladas Porque falleció un chino en julio del 2017 Y no lo han reclamado todavía Y el muerto sigue ahí Te lo juro Que esta tarde Si voy Tapo el nombre Yo hago la foto de la fecha en la que ingresó En la En serio Os lo juro El muerto chino Está Porque todo el mundo sabe Chinú, chinaue y chingá A ver, no, no Esto es un temazo Pero espera un momento No, esto es un temazo Esto confirma Que los chinos que se mueren Exacto A ver, cuéntame ¿Qué sabes tú de esto? Y lo peor no es eso Que está en la tracera Vuelvete Cuérdate, que sigue el caso Esto es un Perry Mason A ver Lo peor es que no se lo pueden llevar Porque resulta que la documentación Con la que este señor asiático No la entiende nadie, ¿no? No coincide con la que tenía en su país Entonces ningún país lo reconoce Sabes que es de para hacer una película, ¿eh? Pero, a ver O sea ¿Y no se puede donar a la ciencia? No, porque todos son órganos amantes Oye, una cosa Es que nos tenemos que ir No, pero Que nos tenemos que ir Queda abierto Queda abierto el caso Perry Mason El tema tabú ese Sí ¿Dónde van los chinos cuando mueren? Pues a un cielo amarillo Oye, pues nos tenemos que ir Qué pena Nos hemos consumido el tiempo Pero bailamos, ¿no? Yo me quedo muerta Oye, pues vamos a bailar para acabar Pero vamos a bailar todos Venga, no, que nos suban a música Ha sido un placer Se acaba aquí el grupo Oye, escribidnos Enviadnos Menos gifs Y mierdas de notas de estas Terribles Todo Vamos a bailar Nos vamos Y chistes buenos Adiós Se va el grupo Adiós Adiós